En las noticias, Héctor Polo informa. Iniciamos con la información. Darth Vader aspiraba a competir por la presidencia de Ucrania, pero las autoridades de la Comisión Electoral Central rechazaron la candidatura del villano de la trilogía de la Guerra de las Galaxias, tras detectar irregularidades en su documentación. El héroe maléfico de la Guerra de las Galaxias regresa con aspiraciones políticas. Este hombre se presentó para ser candidato a las elecciones del 25 de mayo en Ucrania, tras la destitución del presidente Viktor Yanukovych. Para probar su identidad, mostró un pasaporte con el nombre de Darth Vader, el señor Sid. Personalmente no necesito ser presidente, pero mucha gente sugirió que fuera presidente de Ucrania y no podía ignorarlos. Pero la Comisión Electoral rechazó su candidatura al considerar que los documentos presentados no se ajustaban al reglamento. Los registros de cobro de impuestos estaban a nombre de Viktor Shevchenko, funcionario de una universidad nacido en Kiev en 1956. Vader, sin embargo, niega cualquier relación con Shevchenko. Ficción o realidad, el señor Oscuro y sus seguidores deben abandonar el sueño electoral. Quiero decirle que este asunto peculiar de aspirantes a presidente no es nuevo. Aquí en México nos adelantamos a ello, ¿sabe? Cuando en las elecciones presidenciales del año 2006, quien pretendía suceder a Vicente Fox fue ni más ni menos que el doctor Simi, así como lo escucha usted. Claro, se presentó sin su acostumbrada votarga y también fue rechazado porque la ley electoral en ese entonces no permitía las candidaturas independientes. Y bien, todos sabemos, quién ganó fue Felipe Calderón. ¡Haga sido como haya sido! Dijo el clásico. Hasta aquí la información. Gracias por haber estado con nosotros en este espacio de noticias. Yo lo espero en la próxima. Soy Héctor Polo. Pásenla. Pásenla muy bien. En las noticias. Héctor Polo informa.